Antes de crear los clústeres con el método k-means, vamos a suponer que no tenemos un criterio para determinar la cantidad de clústeres a crear y que tampoco sabemos cuál sería la cantidad óptima de clústeres a formar, para lo que utilizaremos un método llamado codo de yambú, el cual consiste en ir creando diferentes cantidades de clústeres y calculando qué tan similares son los individuos dentro de los mismos e ir plasmando esta información en una gráfica. Mientras más similares sean estos, más distantes encontrarán los clústeres que se formen, que es lo que buscamos en el clustering, la formación de grupos bien delimitados que contengan individuos cuya distancia entre ellos sea la menor posible. Para medir esta distancia se utiliza la suma de los cuadrados dentro de cada grupo, también llamada WCSS por sus siglas en inglés, Within Cluster Sum of Squares. Aquí podemos ver que el valor de WCSS va disminuyendo conforme va aumentando la cantidad de clústeres, de manera que al llegar a los 10 clústeres, el valor de WCSS ya es muy pequeño en comparación al que se tenía con un solo clúster, lo que es bueno. Sin embargo, estaríamos haciendo demasiadas particiones, por lo que buscaremos un punto en el que el valor de WCSS deje de disminuir de manera drástica. En este caso, ese punto es 3, es decir, el valor de WCSS dejó de disminuir de manera drástica a partir del clúster número 3, por lo que esta es la cantidad óptima de clústers a formar. ¡Gracias! ¡Gracias!